Bienvenidos cinéfilos, las redes sociales han servido como una herramienta infalible para que los fanáticos de diversas sagas, franquicias o personajes de la cultura pop alcen la voz. Ahora a través de campañas dan a conocer sus deseos para apoyar, sugerir, demandar, exigir o incluso denostar diversas situaciones en torno a películas o series de Hollywood. Y el caso más reciente es la campaña realizada por los seguidores de Zack Snyder quienes nunca bajaron la guardia para que el Snyder Cut de Justice League llegara a realizarse. Por eso repasaremos algunas campañas que realizaron los fanáticos para exigir el retorno, rediseño de un personaje o la salvación de una serie y veremos el inicio de otras campañas que estaremos dando seguimiento, esperando que tengan el mismo resultado positivo. Y sin decir más te invito a que me acompañes hasta el final del video, recuerda que este es nuestro blog, el blog del cinéfilo. En 2019 la cadena Fox decidió cancelar la serie Lucifer después de la tercera temporada. Esto no fue bien recibido por los fans del Ángel Caído quien fue interpretado por Tom Ellis. Como respuesta a su inconformidad llevaron a cabo una campaña a través de Twitter con el hashtag SavitLucifer. Tanto fue la insistencia de los seguidores que Netflix los escuchó y los sorprendió con el estreno de una cuarta y quinta temporada. La plataforma streaming confirmó que la quinta entrega es la que dará punto final a esta historia, aunque los fanáticos persisten para que se realice una sexta temporada. En 2019 los fanáticos del Trepamuros y del MCU fueron sorprendidos con una mala noticia. Era la salida definitiva de Spider-Man de Tom Holland del universo Marvel. Y cuando parecía que todo estaba perdido y dentro de un vaivén de negociaciones por parte de Sony Pictures y Marvel Studios, llegaron a un buen acuerdo y en septiembre de ese mismo año nos llegó la inesperada y sorprendente noticia de una tercera entrega de Spidey. Y para estrenarse en 2021 específicamente el 5 de noviembre. Este resultado también recayó en los fans quienes iniciaron una intensa campaña para exigir el regreso del actor. El directivo y creativo y co-presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, compartió que los fans tuvieron una fuerte influencia en su retorno, ya que expresó escuchar comentarios que sugerían unir fuerzas una vez más. Después se enteraron que el propio Tom Holland le habló en estado de ebriedad a Bob Hager, presidente de Walt Disney Company, para que no permitiera su salida. Todo comenzó el 30 de abril del año pasado cuando se dio a conocer el primer tráiler de la película Sonic, el cual no fue bien recibido por el diseño del famoso orizo azul, llenándose de críticas vértidas en las redes sociales y ocasionando que el director de la cinta Jeff Flower anunciara el retraso del estreno del filme de noviembre de 2019 a febrero del 2020. Y así poder llevar a cabo una nueva estética para el personaje, el realizador también agradeció el apoyo y las críticas por parte de los fans, y que el mensaje había sido fuerte y claro, y que sabía que no estaban felices con el resultado del primer diseño, pero iba a haber cambios como lo sugerían. Todos en Paramu y Sega estaban completamente comprometidos por hacer este personaje lo mejor que pudieran. Fue cuando en noviembre llegó el segundo tráiler con la novedad de que Sonic presumía una nueva y mejorada apariencia. Que los fanáticos pusieran exigencia en su petición rindió grandes resultados, pues la película fue un éxito en taquilla recaudando a nivel mundial un poco más de 300 millones de dólares. Desde hace tiempo se ha venido rumorando que Disney planea continuar con la franquicia Piratas del Caribe, ya sea como un reboot o una continuación, pero en diversas ocasiones también se ha expresado que Johnny Depp no estaría en estos proyectos, al menos como protagonista, debido a que supuestamente el capitán Jack Sparrow ya no es tan divertido como en las pasadas entregas y ha caído en lo repetitivo. Además, los problemas del actor con su expareja Amber Hart lo han llevado a un declive en su carrera e imagen. Para contrarrestar la posible decisión de dejar a Johnny Depp, por un lado, seguidores del actor comenzaron la campaña con el hashtag No Johnny No Pirates, con el que buscan expresar las razones por las que el personaje de Jack Sparrow debe seguir en la franquicia. Además, también agregan el hashtag Justice for Johnny Depp, con el que han apoyado al intérprete desde hace algunos meses debido a sus problemas personales. Por su parte, Disney no se ha mostrado al respecto y el futuro de Piratas del Caribe aún es incierto, aunque algunos informes han asegurado que el siguiente proyecto sería un reinicio y sí contaría con la presencia del actor. Por otra parte, lo que ha sonado con más fuerza, aunque aún no hay una confirmación, al igual que lo anterior, es que Karen Gillian, quien dio vida a Neville en Guardianes de la Galaxia y en Avengers Endgame, estaría en la mira del estudio para quedarse con el nuevo rol protagónico, que sería Reed, uno de los personajes que compone la atracción de Disneyland, en la que originalmente estarían basadas las películas. Todo esto nos confirma solo una cosa, el estudio aún no decide con certeza qué quiere hacer con la franquicia Piratas del Caribe, y nos deja en círculo en cuanto a saber si Johnny Depp continúa en la saga y cuál sería el camino que tome la siguiente película. Esperemos y el apoyo al actor de buenos resultados. Otro de los movimientos que está iniciando es el hashtag Release the Air Cut, la versión original del director David Ayer de Suzy Squad. Esperemos y éste tenga los mismos resultados que su predecesor y también podamos disfrutarla en la pantalla de HBO Max. En este caso aplica a la perfección el dicho el que Persever alcanza. Después de la mala recepción de crítica de Justice League en 2017 dirigida por Josh Whedon, Zack Snyder nunca quitó el dedo del renglón para lanzar su versión del filme la cual abandonó debido al lamentable deceso de su hija. Sin embargo, este trabajo no lo hizo solo la cantidad incontable de fans que se reunían en redes sociales replicando una y otra vez el hashtag Release the Snyder Cut y finalmente en el marco de la Watch Party del Hombre de Acero, el director anunció que su película o más bien su visión no realizada de la Liga de la Justicia vería la luz al fin a través de HBO Max en 2021. El director Zack Snyder agradeció a la plataforma HBO Max y a Warner Brothers por el gran gesto y apoyar a los artistas y dejarles que sus visiones sean realizadas. Asimismo agradeció especialmente a toda la gente involucrada en el movimiento del Snyder Cut y hacer esto todo una realidad. Espero y este video te haya gustado y puedas apoyarnos con tu like. Nos escuchamos pronto. No olvides suscribirte y activar la campanita. Recuerda que este es nuestro blog, el blog del cinéfilo. No olvides suscribirte y activar la campanita.